La Escuela de Líderes Deportivos surge desde los propios dirigentes de poder capacitarse tanto en tener habilidades técnicas y también tener habilidades directivas para su mejor gestión como dirigente. El impacto que se genera es que hoy día llegan con otra mirada a todas sus organizaciones dentro de estas herramientas más teóricas como prácticas desde el hacer, porque nosotros trabajamos mucho los cuatro profesionales en esa metodología y hoy día ellos van a poder tomar decisiones de una forma más innovadora, siendo más creativos, siendo motivadores de sus grupos los cuales ellos dirigen. Es una capacitación bastante completa, ya que abarca todos los módulos de gestión, de alimentación saludable, de formulación de proyectos, o sea, abarcando a un dirigente deportivo íntegro. Hubo bastante feedback entre los participantes y yo para que ellos pudieran aclarar sus dudas y ser este dirigente íntegro y este dirigente más participativo, motivador. La razón por la que estamos participando con mi institución principalmente es para fortalecer todos los aspectos relacionados con la organización, los recursos humanos y las distintas gestiones que se deben realizar para la postulación a diversos proyectos o programas del IND o otras instancias gubernamentales. Hemos aprendido un montón de cosas que desconocíamos y que sin duda nos van a ayudar a llevar en mejor forma nuestra organización, en este caso la asociación a la que pertenezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!